¿Qué es la gente que viene? Los avances obtenidos en la prevención de migración irregular y atención a migrantes retornados por parte del gobierno de Guatemala fue lo tratado durante un encuentro entre la primera dama de Guatemala, Patricia Marroquín, y Matthew Alvents, director interino del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés. ¿Qué es la gente que va a hacer en dos meses? ¿Qué es la gente que va a hacer en dos meses? ¿Qué es la gente que va a hacer en dos meses? ¿Qué es la gente que va a hacer en dos meses? ¿Qué es la gente que va a hacer en dos meses? ¿Qué es la gente que va a hacer en dos meses? ¿Qué es la gente que va a hacer en dos meses? ¿Qué es la gente que va a hacer en dos meses?